Oigan esto, ricos, que hoy inviten por las razas que van a sufrir ustedes. Sus riquezas están polidas y sus finas ropas están comidas por la polilla. Su oro y su planta están oxidados y esto mismo será una prueba contra ustedes y destruirán sus propias carnes como fuego. Han amontolado riquezas en estos días que son sus últimos. El peor es que ustedes no refiero a los hombres que trabajaron en su cosecha. Está reclamado contra ustedes y el señor de los ejércitos ha oído la reclamación de esos trabajadores. Aquí en la tierra ustedes se han dado una vida de rojo y de placeres, engordando como ganado y ya llega el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos se resistieran. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. A los enocentes sin que ellos se han dado una vida de rojo y de las razas. As the harvest came to an end and the growers prepared to ship their grapes to the market, we gathered by the hundreds in Delano, Lamont, Fresno and the other agricultural towns in order to resume the boycott. Miami. A Burkirkia, Denver, 422. Denver, Kansas City. Esta es la más larga. This is the longest stretch. 604 miles. We would go to every major city in the United States and Canada, over 60 of them in all, and take our cause to the people. And from Toronto to Montreal... On August 31st, the 144th day of the strike, the first group of strikers gathered in Delano to leave for their assigned cities. What will you be boycotting? Mostly the supermarkets? No, we'll be boycotting everywhere. Grapes and lettuce. We'll be asking the public, first of all, not to eat lettuce, not to eat grapes, not to buy grapes. Boycotting supermarkets. Going to any and every group that will have us so we can tell our story. Taking evidence of all the police brutality and all of the grower brutality of the deaths, of the beatings. Literally let them know that there is literally blood on those grapes. It's the mighty hard road that these poor hands uphold. My poor feet have traveled a hot, dusty road. Out of old Mexico and northward we roam. Lord, your deserts are hot and your mountains are gone. Oh, we've worked in your orchards through peaches and fruit. Slept on the ground, meet the light of your mood. At the edge of your city, you'll see us and then... We come with the dust and we're gone with the wind. California, Arizona, I've worked all your crops. And north up to Oregon to gather your hops. We dig beets from your ground, cut the grapes from your vine. To set on your table that light sparkling wine. Green pastures aplenty from dry desert ground. To the Grand Coulee Dam where the waters run down. Every state in this union us migrants have been. We'll work in the fight and we'll fight till we win. And it's always we'll ramble that river and I. All along your green valleys, I'll work till I die. Our rights will defend with our lives if need be. Cause these pastures aplenty must someday be free. And the children we've born here should also be free. We're not afraid if this is what it takes to build a union, a free and democratic union and a good union for good people, we're willing to do it. As long as there's one ounce of strength in our bodies, that ounce of strength will be used to fight for this good cause. And in the end, we will win.